La vicepresidenta de Movimientos Sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanque Caut, agradeció el apoyo a la Comisión Asiática, quien conversó con los diferentes representantes del gobierno para culminar su visita en Venezuela. Luego de esta conversación, absolutamente más convencidos que nunca de la fuerza que tiene la solidaridad entre los pueblos. Este compromiso del pueblo chino en el apoyo y el acompañamiento a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano y a nuestra América Latina. Por su parte, el subdirector del Consejo Tanque de Pensamiento de la República Popular de China, Sochi Ho, señaló que ambos países buscan construir un mundo más justo y de paz, respetando las diferentes culturas. Después de las visitas y las jornadas de trabajo, ya conocemos más la realidad de la sociedad venezolana. Aunque estamos en el medio de una coyuntura difícil económica, pero ya conocemos cuáles son los esfuerzos que hechos por el gobierno venezolano para la felicidad del pueblo. Cualquier partido comunista, cualquier gobierno debe hacer sus esfuerzos para mejorar la condición de vida de su pueblo. Por último, informó que en el mes de septiembre, la Nación Asiática realizará la conferencia del Grupo G20, con la finalidad de buscar una salida a la crisis económica global. Wendy Aldana, Globovisión.